Hola buenas tardes, pues este derrumbe ocurrió en el kilómetro 19 de la vía que conduce el municipio de San Gila Charalá, dejando totalmente tapada la carretera. El hecho por fortuna no dejó personas atrapadas, sin embargo en este momento son varios los ciudadanos perjudicados ya que deben tomar vías alternas por zona rural de los municipios de Ocamonte y Páramo, aumentando el recorrido en aproximadamente una hora. Las autoridades municipales se reúnen con los ingenieros del consorcio encargado de la pavimentación y adecuación de la vía, con el fin de establecer el plan de contingencia para remover los escombros y poder dar paso. Es de recordar que este fin de semana el municipio de Charalá tiene programadas sus ferias y fiestas, las cuales se verían perjudicadas ante la imposibilidad de que los visitantes puedan llegar a la localidad. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de Charalá, continúen compañeros con más información en Oriente Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.